Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia a jugarse en el partido, en el, perdón, en la Boca, en el estadio de Alberto J. Armando, en la Bombonera a las 18.15, vamos a ver que, como se, como toma Boca el hecho de no perder, de estar ganando pero perdió un punto, recordemos el otro día insólitamente contra Colón, perdió la punta así que tienen que mejorar en el torneo porque nadie lo esperaba ese traspié con Daniel Osvaldo de titular, parecía que no, pero parece Baisuino Peruzzi, o sea que va a ir con un equipo prácticamente si uno mira, salvo dos o tres jugadores, el titular, eh, faltaría Caleri, sí, falta salvo tres o cuatro, sí, no, no, titular no, más, no, no tanto, pero bueno, pero con Martínez en buena, en buena forma, recordemos como vienen de la fecha cuatro, Defensa y Justicia le viene de ganar a Banfield 1 a 0, está décimo sexto con seis puntos, bastante bien el equipo de Defensa y Justicia, y Boca Juniors viene segundo, después de haber perdido esos dos puntos insólitos con Colón, con un partido para golearlo y terminó empatándolo, porque el arquero está un poco, un poco bajo, así que está, eh, segundo con diez puntos a dos de central, así que, eh, es el momento para ganar, aunque sea por un día, si gana quedaría puntero, aunque sea hasta que juegue central, eh, solo, así que bueno, veremos qué pasa, pero con muchos titulares contra un equipo que en los papeles es mucho menos, ¿no? pero después hay que jugar los partidos, Boca va a ir con Agustín Orión, Gino Peruzzi que debuta en Boca, en la primera, el Cata Díaz, Marcos Torsiglieri, va a ir con dos, ahí con la Defensa con dos ex Vélez, eh, sí, Fabián Monzón, el Medio Campo va a ir con Marcelo Meli, Fernando Gago y Nicolás Lodeiro, y adelante Sebastián Palacios, Daniel Osvaldo y Juan Manuel Martínez, que se entiende bastante bien con Osvaldo, cuidado, está dupla, eh, que Martínez venía abajo, pero con Osvaldo puede ser, eh, se llevan bien, evidentemente, también fuera de la posibilidad, a los dos le gusta también vestirse bien y eso, y estar, ser así cool, bueno, vamos a ver qué pasa, el técnico Rodolfo Arrobarrena, Defensa va a ir con Gabriel Arias, Damián Martínez, Iván Sabel Hitch, Carlos Mateu y Marcelo Benítez, Walter Busen, Nery Leyes y Axel Juárez, Silo Riu, Juan Ignacio Sánchez Sotelo, buen jugador, Eugenio Isnaldo, los once de Franco, recordemos que a este equipo de Defensa y Justicia lo vaciaron, Coca se encargó de vaciarlo, prácticamente de sacarle todos los jugadores que tenía, primero se lo sacó Independiente con Lucero, después le sacaron a los dos jugadores que le armaban, que son Camacho y Brian Fernández, que la están rompiendo en Racing, así que hacen lo que pueden, pero bastante bien, sin jugadores, porque Racing con todos los jugadores que llevó está ahí tecleando, así que tampoco está, ayer los ganó muy bien con estos dos jugadores, pero tampoco es del otro mundo, pero Defensa y Justicia es un equipo siempre aguerrido, siempre te gana, siempre te juega bien, es como Temple, es un equipo que cuando ascienden ya están ahí como para tirar el zarpazo. En la cancha de Boca, Jorge Balinho el árbitro, 18.15 el horario de inicio del partido, vamos a ver cómo anda Boca, si anda bien Boca, son unos cuantos goles, y si no, va a pasar como con Colón. Así que veremos un partido para sentarse, ver a Osvaldo, que siempre es una atracción, y a Lodeiro, que es por lejos el mejor jugador de América, y diría que uno de los mejores que hay hoy en día, es por el despliegue y la técnica que tiene, pero es el mejor jugador de América hoy en día lejos. Así que ya trasciende, no creo que se quede, recordemos que tiene una cláusula de 7 millones, a mitad de año está jugando en Europa, otra vez de cajón. Pero bueno, disfrutémoslo mientras podamos, porque es un jugador que no solamente tiene una técnica extraordinaria, tiene un despliegue y una enjundia y una fibra que pocos tienen. Un jugador extraordinario según nuestro punto de vista. Gracias por estar ahí. Abajo tenés para suscribirte al canal y también si entras abajo, si entras a la página web, abajo dice, visita a la web, entras ahí al link en la web, Fútbol Fan, a derecha de arriba dice acceder, accedes con tu red social favorita o con tu mail, y ahí podés subir información, contenido, el que quieras a Fútbol Fan, nosotros lo vamos a publicar. Puede ser una nota, puede ser una previa, una foto, un video, lo que hayas grabado en la cancha, una entrevista a un hincha, cualquier cosa que te parezca interesante para aportarla, va a salir con tu avatar, con tu nombre, todo como corresponde. Así que esperamos esa información de los fútbol fanáticos que están siempre atentos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.